Claro que sí mis amigos, por ahí, tus amigos Albert Martínez de Chabaloma a cantar una canción aquí para todos los amigos de YouTube y Facebook nomás las mujeres que dan En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos Nomás las mujeres que dan Que de ellos murieron a tiro El lado norte de los Pérez El lado sur los García Por culpa de las mujeres Uno y otro pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutas Que es el triste testimonio Que por esos andos reales Anduvo suelto el demonio Y allí la milpa florece Y el campo está abandonado Y la hierba mala crece Se ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando No más las mujeres que dan El odio las va matando En su rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutas Y es el triste testimonio Que por esos andos reales Anduvo suelto el demonio Ahí quedó No más las mujeres quedan